Estamos con Mario Almada, un afiliado del Sindicato Estía, y quería que nos cuentes qué pensás sobre estas fiestas del Día del Niño que se organizan año tras año. No, esto es una cosa que no lo vemos todos los días, lo vemos una vez al año, y bueno, qué contar, ¿no? Más de mil chicos acá adentro, y bueno, juego, regalo para todo, gaseosa, comida, helado, digamos, lo que necesitan los chicos, por hoy lo tienen todo, hoy lo tienen. Sí, la verdad, el Sindicato siempre se esfuerza por hacer fiestas muy lindas, y en este caso estamos viendo que se van a sortear un montón de bicicletas también. Sí, sí, siempre llevamos la mayoría de los afiliados, el que no tiene una bicicleta es mentira, porque todo Arcor casi tiene una bicicleta, porque es para los chicos, pero siempre las terminamos usando los padres, porque a veces los chicos son muy chiquititos, y bueno, el que tiene chicos de 10 o 12 años, bueno, la puede usar, pero los chicos que tienen 5, 3 años, 2 años, no la usan, pero sí, muy lindo regalo para nosotros. Y bueno, ¿has traído a tu hijo, a tu hija? Sí, yo hace 15 años que estoy viniendo a esta fiesta, digamos, empezamos por el más chiquitito, que ya hoy tiene 22 años, ya no viene más, y bueno, estamos por el último, que ya tiene 10, desde hasta los 12 años, lo que darían dos años más, y bueno, después habría que hacer otro más para empezar a venir a esta fiesta hermosa, porque la verdad que te da pena no venir a estas cosas. La verdad, vienen en familia, toman un mate, su hijo se entretiene, y a pasar un gran agradable momento, también están los bomberos que han preparado sus actividades, así que hay de todo. Sí, sí, la verdad que es muy lindo, sí, todo el mundo, la mayoría de los operarios colaboran para que esto también salga así, los delegados, digamos, la verdad que no hay palabra para decir qué lindo momento pasamos los afiliados de ARCO.